Quiero saber si tú aún tienes tus deseos y los harás realidad Quiero saber si tú encontraste quien te quiera y no te vuelva a lastimar Cada quien ya por su lado no llegue a saber de ti Y ahora que te encuentro me toca verte de nuevo partir ¡Mucha suerte! Hoy te pido de favor no te olvides de mí Seguiremos en contacto me dijiste al partir Quiero verte los días viernes que me mandes un mensaje Nos vemos en X parte pero por favor Ya no te alejes de mí Quiero saber si aún te sonrojas cuando digo lo bella que eres tú Quiero tomar tu mano para ver si aún es suave como la primera vez El día de hoy te alejas no te voy a detener Solo déjame tu número para hablar contigo otra vez Cada quien ya por su lado no sabré jamás de ti Por eso me duele que te vayas pero gracias por estar aquí Mucha suerte ¡Mucha suerte! Hoy te pido de favor no te olvides de mí Seguiremos en contacto me dijiste al partir Quiero verte los días viernes que me mandes un mensaje Nos vemos en X parte pero por favor Ven de nuevo a visitarme o dame tu dirección Porque te marchas de nuevo y no me das explicación ¡Mucha suerte! Hoy te pido de favor no te olvides de mí Seguiremos en contacto me dijiste al partir Quizás solo sea un sueño tal vez nada es en serio Solo quiero que tú sepas que yo a ti Aún no te logro olvidar No te logro olvidar ¡Oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.